Diez propietarios de grúas en Morona, Santiago, trabajan legalmente y con autorización, expresó Marco Mucha, presidente del gremio respectivo. Nosotros estamos todos legalmente constituidos, tenemos frecuencia, tenemos compañías para trabajar, autorizaciones para poder trabajar dentro de la provincia de Morona, Santiago. Nosotros trabajamos a nivel provincial y a nivel nacional, pero más específicamente a nivel provincial de Morona, Santiago. Nosotros conformamos diez específicamente los que formamos parte de la pre-exercisión de grúas de Morona, Santiago. Ellos están preocupados por la competencia desleal de quienes no cuentan con la autorización, pero ejercen esta actividad. Queremos presentarse malestar a toda la sociedad, a denunciar ante la sociedad, ante la provincia, ante todos los usuarios y a nivel nacional, de que nosotros hemos venido gestionando desde hace tres años atrás, gestionando ante las autoridades competentes que tienen que ver sobre las grúas informales, el cual hacen un trabajo desleal, el cual hacen trabajos con precios de sobreprecios. Entonces, en vista de eso, de que nosotros tenemos las compañías para poder trabajar, los permisos de operaciones para poder realizar dicho trabajo, no se nos toman en cuenta, no se nos han tomado en cuenta. En vista de eso, hemos venido gestionando a las autoridades y hemos alcanzado un 50%. El 50% se sigue todavía trabajando con grúas informales. Entonces, eso es nuestro malestar que venimos pidiendo a las autoridades que se nos ayuden, que, por favor, que hagan legalizar esas grúas para poder trabajar todos en una competencia leal. Incluso se han dado casos de complicidad a nivel institucional que han estado favoreciendo a las grúas informales, denunció. A la Agencia Nacional de Tránsito, hemos ido a los patios de la Policía de Tránsito, a la Jefatura de Tránsito, hemos denunciado también ante el gobernador, hemos denunciado ante la Policía, ante mi Coronel de la Policía, denunciando de que eso se viene suscitando desde hace mucho tiempo atrás. E incluso, yo tengo unos documentos, unos impresos de que denunciaron hace tres años atrás, denunciaron que las grúas informales en conturbenio con la Policía, hacen, cobran en precios exagerados, incluso incluyéndole al 911. Por lo cual, en 911, a cargo, en aquel tiempo estaba el sargento Luis V, quien nos llamó, nos reunió a toda la provincia para ir formalizarnos, irnos organizando, en la cual creamos una central de grúas. Nosotros tenemos una central de grúas para servir a nivel provincial y a nivel nacional. En vista de todo eso, nos hemos organizado, pero aún sigue siendo la misma historia de lo antes, que las grúas informales, entran a la jefatura de tránsito como perro en su casa. O sea, sin la autorización, abren las puertas, ellos, yo tengo un video, que ellos abren las puertas, entran adentro como si fueran, o sea, los dueños, o como si pertenecieran a la policía. Entonces, todo eso hemos venido denunciando, pero no nos han dado oído las autoridades, tanto como el gobernador, tanto como la Agencia Nacional de Tránsito. No, no hemos tenido ningún resultado positivo. Si acá no les hacen caso, acudirán a la Federación Nacional de Grúas, advirtió. Estamos prácticamente agotando estos medios, que antes no hemos podido salir acá a los medios de comunicación. No hemos tenido oportunidades también. Pensamos ahora ya seguir, darnos últimos pasos más, a ver si es que se da alguna solución, caso contrario. Habemos dos personas que somos federados. Hay una Federación Nacional de Grúas. Habemos dos personas, dos propietarios que somos federados. En vista de eso, vamos a pedirle el apoyo a la Federación Nacional de Grúas, allá en Quito, para que se nos gestione de este inconveniente que está pasando dentro de la provincia de Morona, Santiago. Dió a conocer el número de contacto de la Preasociación de Grúas de Morona, Santiago. Desgraciadamente sufre un accidente, un daño mecánico. Que se nos llame, tenemos una central de grúas, el cual voy a dar en este momento el número. Primero, llamar al 095-920-6331, central de grúas, atención, las 24 horas. O de no, que puedan llamar al 911 directamente, porque 911 tiene, le damos, prestamos el servicio al 911, directamente al 911. Así sea accidente, sea daños mecánicos, o cualquier tipo de problemas que necesiten de una grúa, estamos para servir, tenemos servicios de grúas para volquetas, mulas, buses, para todo tipo de vehículos, en otras palabras. Sandra Marleni González, Expresate Morona, Santiago.